A la hora de ganar, ser tan honestos como fuimos hoy. No funciona. No funciona. Sí, obviamente. No funciona, ya sabemos a la segunda. Mono cogió a Pipe. Sí, cogió a la novia. A Karen. Aparentemente se veía que la tenía en el cuello. Un amor agresivo. Es un amor tóxico. Tú conoces a los que eran tus compañeros, los antioqueños, ¿no? O sea, ustedes quieren información clasificada de parte de mí. Cami, ella hace crossfit y ha recibido medallas de oro en hockey y subacuático. Juan David hace polo, también es bueno nadando y va al gimnasio. Qué hermoso. Agüita. Gracias, gracias. Por acá abajo. Encima y se lo ponemos en el piso. Les presento al nuevo integrante del equipo. Alfie. Esta es nuestra nueva mascota. Y Juan Manuel es clavadista y hace crossfit. Hablar de convivencia en pareja es difícil. Yo le dije a ella. Y más empate. Yo le dije, amor, si no, no se para la pandemia, ya no se para a nadie. Exacto. Vale. Uno lo va a decir, incluso se instala y dice, puede ser que tenga la misma perspectiva, carito. Pero yo siento que ella es de las que pronto en competencia, como que saque su lado competitivo y alguna habilidad debe tener. Que Karol, el agua, chao. Ella decía, yo el agua, a mí me toca cogerme porque no, o sea. Mono cogió a Pipe. Sí cogió a la... A la novia. A Karol. A Karol. Y la tenía del cuello, sí. Aparentemente se veía que la tenía del cuello. Un amor agresivo. Es un amor tóxico. Pero es que él tenía, en una mano tenía a la novia y en la otra tenía al otro. Tengo fuerza. Y yo no cogía a ninguna niña a tirarla así, nunca. Por ejemplo, yo a los hombres no los vi tan bruscos tampoco. O sea, ustedes estaban echando cuerpo bien, pero no de agarrar, por ejemplo, a las chinas y cogerla así. Y tirarla al piso. Eso es de inteligencia, porque usted no le va a tirar a un equipo que usted no lo... O sea, usted tiene que comenzar a sacar equipos y personas retarlas, que tú las veas y ya las has analizado. Niños, siempre tenemos que ganar en serio, porque ahora ellos pueden votar por nosotros. O sea, siempre es como jugarse la salvación. A la hora de ganar, ser tan honestos como fuimos hoy... No funciona. No funciona. Sí, obviamente. No funciona, ya sabemos a la segunda. El solo hecho que se eligieran a dedo, ¿sí? Sí, eso fue conveniencia por alguna habilidad que les hayan visto antes o... Siempre es trabajo, es contación. Contación, eso. Para que no se llegue para atrás siempre. Muchachos, qué chévere estar con el Olímpico, ¿no? Pues como yo lo admiro público, todo lo que sabe y todo lo que lo diseña. Él no se mete con nadie, no dice nada. Es súper tranquilo. Es una persona totalmente tranquila. Es el único que no ronca cuando estamos dormidos. Es el único. Yo no sé por qué quieren ponerle como un nombre a eso, o sea... ¿A qué? A que capitán, que no capitán. O sea, la capitán. Porque eso puede que lo necesitemos. Sí, es cierto, pero, o sea, no se me hace como tan relevante en este momento. Hoy perdimos por eso, estrategia. O sea, tenemos que pensar... O sea, no es lo que más rápido lo hagamos. Absolutamente todo. De aquí en adelante todo nos toca porcionado. O sea, ya no vamos a poder comer que tengo hambre y me como algo, pues no. Gracias. 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 Gracias.